Buenos días, doctor. Buenos días, Eduard. Espero que todo esté bien. Espero que... Así es. Tranquilo en la casa. Y agradezco. Demasiado. Adiós por la oportunidad que nos da de otro día más. Víctor no quiere salir. Él dice... No, ni la cuarentena. Oye, la cuarentena es 24-7 en su casa. ¡Qué sueño! No está mal. Hablando ya de gratis liga, ha arenado. No la ha arenado. Mejor tercera base defensivo que existe. Ofensivo. Y batea. Y batea también. Se siente un poquito... Se siente triste. Así como decía Sergio, que he visto que quería salir. Pero este señor quiere salir a jugar béisbol. Dice que se siente extraño. Que ya estaba programado para iniciar lo que es la temporada. En el mes de marzo. Y que él necesita jugar. El béisbol. Que los fanáticos. Que ese amor. Hacia muchos jugadores como él. Hay otros que aunque están cobrando su dinero. Se mantienen ahora mismo viviendo su vida con su familia. Acuérdense que los peloteros no tienen una vida casi mente normal. Porque pasan el año entero trabajando. Los peloteros que van en progreso. Los peloteros que son responsables. Se mantienen el año entero trabajando. Sácanse un poco de tiempo con la familia. Porque viven viajando y eso. También por ayer. Cuando hablábamos. De lo que es la imagen que pitaron de Hans y Alberto. Parece que la crítica llegó serio. Ah. Y él dice que empezaron a. A poner la barbilla y la cosa. A veces que ya estaban volando para hacerla de nuevo. Y Hans se dice que está muy agradecido. Y bueno Hans, ¿cómo tú estás agradecido? Mientras ese no eres tú. Está bien. Está bien. El propósito de que. Ayer. Ya le decían. Ayer. Ha sido por la intención del artista. ¿Verdad? De colocarlo en el mural. Pero. Así es. Pero también dicen unos rumores. A mí no me gusta el chimene. Ni me gusta la crítica. En serio lo saben. Sí. Que el alcalde quería irse rápido. Y quería dejar eso ahí hecho. Y por eso fue que terminaron eso así. Ah. Que no lo supervisó Ariel. Que no lo supervisó Ariel. No. 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 Parece que como se iba. Y Hans se fue. Manda una. Manda una foto de un primo de Hans. Güey. Así es. También ya todo se está. Ya como decía ayer. Ya varios. Varios estadios. Están abriendo la puerta. En la NBA. Para. El inicio. De los entrenamientos. No todas. Pero sí ya. La mayoría está eso. También está. Ya en Netflix. Está el tercero y cuarto capítulo. Bueno que ustedes lo vean. De Michael Jordan. La historia. El último baile. De Michael Jordan. Donde se revela muchísimas cosas. En este. En este. En este. En estos dos capítulos. Los tres y cuatro. Habla más de. Tennis Roman. Donde expresa. Todas las situaciones. De que. Pasaba la NBA. Y Jordan. Como siempre. Haciendo todas sus cosas. El. Los tratos. Del dirigente. Que yo. Diriga Jordan. La primera temporada. Y el dirigente. Que es Prince Jackson. Que fue. Que terminó con él. José Bautista. En grandes ligas. También. Tiene planes. Dice que tiene un plan B. Porque. Se no juegan en el clásico. Dominicano. Que no cabe. Que no cabe. José Bautista. Con Dominicano. Está a ver. Si pega. Un parallaco. En España. Puede ser que juegue en España. Porque hay pocos peloteos españoles. Con ese nivel. Y él quizás pueda jugar. Puede pichar. Ahora mismo es el piche. El lanzador. Pero también. José Bautista. Fue un gran bateador. En las grandes ligas. Ariel. Perdón. Pero cómo es. Ariel. Perdón. Pero cómo es eso. Que puedo jugar donde? En España. Sí. Porque quiere gober nacionalidad. Realidad. Bueno. Bueno. Yo sé que. El deseo de participar. En un clásico. Un evento como este. Para cualquier atleta. Sobre todo. Del béisbol. En este caso. Sería. Verdad. Un sueño hecho realidad. Pero cuál es. Entonces. El interés. De no participar. Porque no cabe en el equipo dominicano. Entonces. De irse a jugar. Aunque tenga gober nacional. De irse a jugar a España. Dame tu opinión. Ariel. Con respecto a esto. Mira. Es como tú decías. Es un sueño. Representar cada quien a su país. Este es un clásico. De que. Hay cada año más. Ha ido aumentando. La gente. Quieren participar. Pero quieren ganar. Quieren ganar. Sí. El equipo de Estados Unidos. Hoy en día. Hoy en día. Si es el equipo que va. El Dream Team. El Dream Team. Sí. Pero. En Nintendo. En Nintendo. Pero ese no es. Pero que se deje de cosas. Ese no es el país. De Bautista. No. Es que. Es que él quiere ganar aquí. No cabe. No cabe. Víctor. Aquí. En República Dominicana. No cabe. Aquí. Tú verás más adelante. Vas a encontrar. Como siempre le digo. Los. Los dirime direte. De algunos peloteros. Que no van a poder participar. Que están. No cabe. Si yo fuera. José Bautista. Si yo fuera. José Bautista. Le pidiera al país. O a los organizadores. De estructurar el equipo. Que le cambiara sus roles. Es que no cabe. Si. Úsame. Sí. Yo. 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 Escena. Eso. Enfeite. Y. Cuidado. Porque. Sammy Sosa dijo. Que quería estar de escova. Sammy Sosa. La de todo. Bien. Así. El escova. ¿Qué tú lleva? A serio. Déjame todo. A serio. Que no hay agua. Pero. Sí. Serio. Esas nivelitas. Está loca. Lo que hay. Lo que hace. Lo lleva. Sí. Lo va a pasar. El escova. A pesar de lo que sí. Imagínate. Imagínate que te digan ¿A qué tú quieres de coa de bateo? ¿Sammy Sosa o José Bautista? Sammy Sosa Hasta ahí tiene problemas Nuestro amigo y hermano No, pero es verdad, mira, porque es lo que pasa Estamos hablando, señores Es que esos tres juegos en Miami Eso vale demasiado dinero Eso es demasiado Y más horas De ser un espectáculo Oye, un espectáculo, muchachos Y otro Sammy Sosa El blanco, Sammy Sosa el blanco En Miami Esa es la base Como quiera que sea No, no, el mismo Que quiere ir También hasta de coa de bateo Porque quiere ir, también Todo el mundo quiere ir, porque es un privilegio Es un honor, y este clásico, como decían ahorita Ya, que Todos los países este año Están sacando su ranking Eso Un satán Que hay muchos atletas Como Bautista Que ya están dando el último duet Se quedan